Ojito con el nuevo PSOE que está preparando Pedro Sánchez para la siguiente legislatura. Si no hemos tenido suficiente con todo lo que está pasando con la polémica del voto por correo, Pedro Sánchez ha colocado en las listas del PSOE a la esposa del director de correos. Tal y como lo oyen. Y está en buena posición, es decir, muy probablemente a esta señora ya la veamos en el Congreso la próxima legislatura. Es increíble hasta dónde llega el enchufismo. Qué peligro tiene el nuevo PSOE, ojalá no sacaran ni un escaño pero como eso no va a ser posible, deseo que saquen el mínimo de escaños.